Este viernes se reanudará la audiencia preparatoria de juicio contra el excomisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, en el marco de una investigación que se adelanta en su contra por irregularidades en la desmovilización de un bloque de las FARC. En las últimas horas se conoció una nueva circular roja emitida por Interpol contra el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, por presuntas irregularidades con la desmovilización del bloque Elmer Cárdenas de las AUC en 2006. De acuerdo con la investigación, Restrepo habría dado instrucciones de no entregar a los menores de edad que hacían parte de esa estructura paramilitar al ICBF, sino directamente a sus familias, lo que fue considerado una vulneración a los derechos de los menores. Por tal razón, la Fiscalía impuso medida de aseguramiento y pidió orden de captura en su contra, pero este no es el único caso que enreda al excomisionado de paz. Existen dos investigaciones más. La primera se relaciona con supuestas irregularidades en la desmovilización del bloque Tolima de las AUC en octubre de 2005, ya que al parecer Restrepo aceptó la desmovilización de algunas personas que no hacían parte de la estructura. En la segunda investigación, se le acusa de dar instrucciones al comandante del bloque Catatumbo de no entregar a los menores al ICBF, sino directamente a sus familias, al momento de la desmovilización en 2004. Por tal razón, el pasado 13 de octubre se le impuso medida de aseguramiento, pero también es procesado por una presunta falsa desmovilización de las FARC. Se espera que este viernes se reanude la audiencia preparatoria de juicio contra el exomisionado, en donde es señalado por su presunta responsabilidad en la falsa desmovilización del Frente Cacica La Gaitana de las FARC.